Siendo todo un referente en lo que a la prensa del corazón se refiere, en los últimos tiempos se ha mantenido alejado de la primera fila mediática, así como de la televisión. Salvo puntuales apariciones, algunas de ellas atizando a Rocío Carrasco y cuestionando su discurso, poco hemos sabido de Jesús Mariñas. Hoy tristemente acapara titulares, y no por una buena razón, pues precisamente a través de una portada y esbozando una media sonrisa, el periodista anuncia una noticia que sin duda nadie quiere tener que revelar, sufre cáncer localizado en la vejiga. Una enfermedad sin duda terrible, pero que Jesús se enfrenta con la mejor predisposición. Y es que tal y como confiesa a 10 minutos, está seguro de que va a salir de esta y que lo va a superar. Mientras tanto desvela que su marido está siendo su principal apoyo en esta batalla. ¡Gracias!